Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Minecraft la serie más aburrida de la historia 3 y en el último episodio, si os acordáis, hicimos aquel lado de allí, aquel de allí, de hecho, vamos a ir a verlo, para que nos centremos todos, estamos haciendo la granja de hierro e hicimos el mecanismo para mover los pistones que están arriba, básicamente para que se muevan en orden, para, en fin, todo este mecanismo es para que se vayan activando de forma secuencial y toda la pesca. O sea, empezamos en este lado, en el lado que tiene la villa para allá, esta en diagonal, y empezamos en este lado de aquí, en esta esquina de este lado de la granja, ¿vale? Hicimos todo esto y al acabar el vídeo ese os dije, en el otro lado hay que hacer exactamente lo mismo, pero aquí empezamos por aquí y en el otro lado hay que empezar por allí y básicamente es lo que he hecho, os dije, lo voy a hacer, bueno, pues es igual, o sea, no tiene mucho misterio, lo único así un poco raro es cuando llegas aquí porque justo estás en medio del ascensor este, ¿os acordáis? Pero vamos, como veis, no interfiere para nada, lo único que ponemos encima es el horno este que lo único que hace es enviar una señal de 2 a este comparator y ya, porque luego aquí ponemos el bloque con la antorcha y tal, más adelante y ya, o sea, no influye para nada este ascensor aquí, la verdad es que nos molesta y se puede hacer bien, ¿eh? Y ya veis, hace todas las comprobaciones necesarias, pero vamos, funcionar funciona, todo bien. Ahora hay que empezar con el tema central y esto es lo que me preocupa, porque aquí es donde el propio creador de la granja dice que se ha equivocado él colocando esto, que lo tiene como uno más hacia el norte y la verdad es que no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo ver si lo estoy haciendo mal o bien o qué, me gustaría ver si él lo tiene también en línea con esto, pero si os acordáis, yo hice lo de abajo diferente, o sea, que puede ser que él lo hiciera mal, ¿sabes? Entonces, porque a él le quedaba hacia el lado, si os acordáis de la, hace un par de episodios de la granja de hierro, que aquí abajo tenemos, bueno, podemos verlo. Es que lo aviso ya, porque esto puede llevar a que la granja no funcione en algún momento y tengamos que volvernos locos. Si os acordáis, cuando aquí teníamos el bloque central, a él le quedaba como a un lado, aquí, yo que sé, digo aquí por decir, ¿eh? Pero bueno, le quedaba como a un lado, sí, mira, de hecho, lo he clavado. Y yo dije, qué raro, macho, yo he hecho mis cuentas y a mí me queda en medio, es un poco raro. Bueno, pues ahora él, cuando llega arriba, dice que el bloque central lo había puesto mal, así que no entiendo muy bien, o lo ha subido mal, o estaba mal de base, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, sea como fuere, voy a seguir construyendo, es que no sé, no sé qué deciros. O sea, no sé cómo comprobar que lo estoy haciendo bien, no lo sé, así que, ¿qué le vamos a hacer? O sea, creo que lo que empieza es diciendo que mira hacia el norte, así que vamos a empezar mirando para allá, en principio. Y supongo que esto habrá que conectarlo ahí y ahí, o al revés, o a ese lado y a ese lado, de alguna forma. Por aquí lo que vamos a hacer es el sistema de hoppers, esto es donde va a haber un objeto dando vueltas, para que cada vez que toque ciertos puntos de la vuelta de hoppers envíe una señal. Eso lo hicimos en la otra granja de hierro, y es un sistema que hemos repetido en un montón de diseños diferentes, ¿eh? Pero bueno, no sé si esperar... Bueno, en fin, voy a mirar exactamente. Vale, pues creo que lo tengo bien, porque si me fijo en su vídeo, él... Bueno, aquí lo que ha hecho ha sido poner un bloque encima del bloque que hay aquí, ¿eh? O sea, del bloque del que marcaba el centro, lo he subido un bloque para tener una referencia. Estoy mirando hacia el norte, que también lo explica fatal esto, pero bueno, viendo su vídeo exactamente clavado, él dice que tiene el bloque central uno demasiado hacia el norte. Como veis, el norte es hacia allá. Y él, este bloque que ha puesto encima de su bloque central, lo tiene aquí. Y lo sé, porque cuando él mira hacia el lado, está así. O sea, su bloque está mirando a ese de ahí, y el mío está justo aquí. Y como él dice que el suyo lo tiene uno más hacia el norte, por cojones tengo que tenerlo bien. Pero bueno, ponemos un bloque encima, estamos mirando hacia el norte. Es que él no sé, dice, mirad hacia el sur, y luego iros hacia atrás. Una cosa más rara, pero bueno. Es mirando hacia el norte, hacia el bloque, y hacemos uno, dos, tres. Y ahora nos vamos hacia atrás, y aquí hacemos exactamente lo mismo, y salimos dos. Y en principio, esto debería estar bien. Ahora, tal cual está ahora, debería estar bien. Voy a dormir, y continuamos. ¿Me cachis? Venga, vamos a hacer nuestras pequeñas cositas. Vamos a poner ahora encima de esto nuestros hornos. Pam, 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 pam. No, en serio. En serio, tengo... Espérate, que me he traído aquí la mesa de craft que tenía ahí, me la he traído aquí para hacer estas historias. Me traje los bloques de cobblestone llamados caca. Si os acordáis, esto lo usaba para los filtros. No sabía que me habían sobrado. Lo tenía que tener en el cofre allí en casa, y cuando cogí bloques, tuve que coger caca, literalmente. Que hay pocas cosas que me gusten más que coger caca. Espérate, que no quiero poner bloques, y tampoco tengo... Voy a tener que poner bloques, me cago en... Ah, no. Maravilloso. A ver... Vale, hop. Ahora desde aquí vamos a tener que mirar el centro, que no sé ni cuál es. Este es nuestro centro, ¿lo veis? Que desde aquí se ve. Y ahora... Voy a mirarlo exactamente, porque es que aquí es comparador, comparator, creo que es, espacio, y después damos la vuelta. Es muy raro. Vale, estamos mirando nuestro bloque central, y ponemos un comparator, dejamos dos... No. Sí, dejamos un espacio, y ponemos dos. Y ahora nos damos la vuelta, y hacemos uno, dos, tres, dejamos un espacio, y ponemos otro. ¿Vale? Lo bueno es que al menos se ve nuestro bloque central ahí. Lo cual es gracioso, porque debería... En teoría tengo un bloque de madera encima, pero por algún motivo lo que se ve es la tierra que hay abajo. En fin. ¿Qué le vamos a hacer, amigos? Así es la vida. Y ahora ponemos redstone por aquí encima. Pam, 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 pam. Menos en este de aquí, ¿vale? A ver, vamos a continuar. Estamos en el lado, ¿veis? Aquí es donde no hemos puesto redstone. Así que nos ponemos en este lado. Aquí ponemos un repeater. Ahora nos vamos a aquí. O sea, este comparator de aquí. Y aquí teníamos que tener ya nuestros droppers, que yo los he traído, porque ya lo tenía yo todo planeado. Y ahora creo que aquí nos alejamos... Sí, nos alejamos dos. Y aquí ponemos un dropper mirando para allá. Ahora ponemos otro mirando para acá. Y metemos un objeto. En principio. No debería tener mucho más misterio. Bloque, bloque. Aquí van dos comparators. Que este debería iluminarse, por cierto. Correcto. Este se ilumina. Y ahora ponemos bloque, bloque. Y aquí va restos. O sea, antorcha y antorcha, creo. Voy a mirarlo. Sí, lo he hecho bien, amigos. Ahora vamos a poner aquí... A ver si consigo ponerlo, ¿vale? Vale, ponemos un hopper encima. Ponemos uno apuntando a ese. Ahora quitamos el que hemos puesto mal y el otro. Y ahora ponemos uno mirando hacia adentro, ¿vale? Esto lo hemos hecho bien. Ahora vamos a necesitar... ¿Por qué no me he traído la mesa de crafteo? Me he traído la mesa de crafteo. Necesitamos dos hornetes más. ¿Veis todo esto? Es lo que digo siempre, ¿no? Es una locura cuando lo ves así en global. Porque ahora ves todo esto y dices... Madre del amor hermoso. Y esto de aquí también, ¿no? Pero como vas poco a poco haciéndolo... Y vas siguiendo pasos... Pues tampoco, ¿sabes? Pero bueno, vamos a poner uno de estos aquí. Y vamos a hacer... Ahí. Hacemos dos hornos. Y los colocamos ahí. En principio. Y ahora voy a mirar exactamente. Porque creo que aquí van... Más bloques. Con más historias. Pero creo... Creo, creo, creo. Espérate que van dos comparators. Así. Creo, ¿eh? Y ahora aquí van bloques. Estoy ahí. Estoy apurando. Estoy apurando demasiado, ¿eh? Ah, bueno, sí. Ahora van aquí en el hopper ocho bloques. Vamos a poner normales. Porque de esto no tengo ocho. Ahí. Bien, 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 bien. Lo hemos hecho bien, ¿eh? Porque se ha iluminado. Ponemos dos antorchas en este lado de aquí. Que ahora se van a estar moviendo. Porque el bloque de aquí... Los bloques de aquí se están moviendo, ¿vale? No, no se os preocupéis. Pillamos nuestros droppers. Ponemos uno mirando hacia arriba. Bien. Ponemos un hopper mirando hacia acá. Creo que aquí metemos... Eh... Un objeto sin más. Y ponemos... Otro horno. Madre del amor hermoso. Colosón. Voy a tener que ir a buscar cobblestone. Acojonante. He mirado porque estaba ahí dudando, ¿sabes? Digo, verás. Tengo un montón de furnaces hechas. ¿Por qué no las he cogido? Voy a pillar por si acaso, ¿vale? Venga, 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 venga. Que estamos en racha. Que estamos en racha. Llevo poco tiempo grabando, pero llevo un montón haciendo esto. Ahí. Vale. Ahora desde aquí, en este bloque ponemos un comparator. De esta forma. O sea, bueno, así. Con el punto para allá. Que si no me confundo. Un bloque al lado. Y una antorcha de redstone. Vale. Ahora desde este repeater. Si os acordáis hemos puesto comparator. Y en el último hemos puesto un repeater, ¿vale? Pues ponemos bloque. Antorcha. Bloque. Antorcha. Y ahora nos colocamos en este lado. Pillamos nuestros pistones pegajosos. Y colocamos un pistón ahí. Con un bloque encima. Sí. Y antes de irme a dormir. Desde este lado. De donde tenemos los hornos con la redstone. Simplemente ponemos un bloque ahí. Que debería cuadrar con la antorcha que hemos puesto antes. Y una de redstone. Y esto debería iluminarlo todo. ¿Vale? Y como veis está parpadeando. Ya sabéis. Por todo el rollo que vamos... Que va ocurriendo, ¿no? Debería. Sí, veis. Que va parpadeando. Vale. Pues en principio que vaya parpadeando. De momento es lo único que nos interesa. ¿Vale? Al menos significa que de momento... Fuck. Que de momento lo que hemos hecho está bien. ¿Vale? Algo es algo. Y por lo que veo. Creo que además lo he construido en el lugar indicado también. Lo cual es maravilloso. Venga tío. Por favor. Déjame dormir. Déjame dormir. Y volvemos para arriba. Y continuamos. Voy a hacer todo lo que pueda de redstone. Aunque tengo unas ganas de que funcione esto, macho. Uf. Qué ganas, joder. Aquí es donde hace algo opcional, si queremos. Y es desde este bloque. Pone otro. Y pone un bloque de nota de estos. ¿Vale? Y lo pone simplemente para que cuando esto haga un circuito completo, cuando haga una vuelta completa, haga un ruido. Pero yo creo que no lo vamos a escuchar. Porque probablemente nuestra zona de espera estará bastante lejos. Pero bueno. Es opcional, pero lo voy a poner porque es algo que no uso nunca. O sea, realmente. Es algo que nunca uso. Así que puede ser gracioso. Ahora lo que vamos a hacer es enlazar esto al control de esa parte de las aldeas. Y para ello vamos a necesitar repeaters. Que están aquí. Ponemos uno, dos y tres. Y ponemos pam, pam, pam. Redstone. Y para allá. En principio. Ahora a ver cómo enlazamos esto. Ay Dios, qué miedo. Que por cierto, por aquí es por donde él se equivoca más o menos. Creo. Y luego tendremos que cambiarlo. Pero bueno. Como estoy siguiendo su tuto paso a paso. Pues ya haremos los cambios oportunos. Vale. Nos hemos quedado aquí. Yo había metido aquí un objeto. Porque lo dice él. Mete aquí un objeto. Pero luego te dice ahora mismo. Te dice quítalo. Porque no podemos estar ahora con un objeto por aquí dando vueltas. Porque como suponéis. El objeto da vueltas. Y cada vez que pasa por uno de estos. El comparator al detectar que hay un objeto se activa y lanza la señal. Y como ahora tenemos que hacer el enlace. Y como hay redstone. Tenemos que hacer que llegue. Y como la corriente no va infinitamente. Pues tenemos que poner repeaters y historias. Vale. Lo que hace ahora él es. Quita estos tres. Que probablemente después tengamos mierda por hoppers. Y tengamos que revisar y tal. Pero bueno. Vale. Y lo que hace ahora es poner. Poner aquí una antorcha para comprobar la señal. Vale. Hasta donde llega. Bueno. Nos hemos quedado aquí. Y esto vamos a tener que retocarlo nosotros un poco. Porque como él lo está haciendo mal. Él lo está haciendo un bloque demasiado hacia el norte. No sé qué historias. Pues no le queda exactamente igual. Pero bueno. Él baja por aquí. Y se va para allá. Y llega un momento en el que se queda sin corriente. Si os dais cuenta. ¿Lo veis? Que ya no hay corriente. Y lo que hace aquí creo que es irse para acá. Y ahora cambia la antorcha. ¿No? Ahora pone una en el otro. Y en teoría debería llegar uno más lejos. ¿Lo veis? Vale. Pues esto. Esto en principio. Creo que es aquí donde tenemos que hacer. Y ahora voy a comprobarlo exactamente. ¿Vale? Porque tengo mis dudas. Al respecto. Aquí es donde pone. Hace uno, dos y tres. ¿Vale? Porque entonces el siguiente llegará hasta este. Si todo. Me cago en mi vida. Si todo ha salido a pedir de Milhouse. El siguiente. La siguiente antorcha de Reston. Cuando la pongamos. Activará el tercer repeater. Que ahora mismo lo tengo puesto. Pero no lo he activado. Y es tan fácil como hacer así. Porque está uno más cerca. ¿Verdad? Correcto. ¿Lo veis? Madre mía. Soy un mago de la Reston. Minitonacho me llaman. Minitonacho. Muy bien. Pone dos polvos de Reston. Y aquí lo que hace es poner. Una de estas. Y Reston después. Supongo que para que no se enlacen por algún motivo. Lo que no se porque estos dos si. Y este no. Pero bueno. Ahora lo veremos. Vale. Nos habíamos quedado aquí. Y ahora ponemos un comparator. De esta forma. ¿Vale? Y tendría que conectar con la pieza de Reston. Que hemos puesto por ahí. Y toda la pesca. Y ahora. Creo que ponemos aquí. Un bloquecillo. Subimos aquí arriba. Y quitamos esto. Dejamos solo la primera. ¿Vale? En principio. Bien. Todo debería estar correcto. Y ahora. Vale. Esto es para ver que la primera. Si os dais cuenta. La primera sigue enviando señal. Supongo que la segunda. La segunda la usaremos para acá. Y la tercera la enviaremos al revés. De alguna forma. No lo sé. Bueno. Vamos a ir poniendo esto por aquí. Y. Uh. Que rico nudo. Vale. ¿Veis? Porque. Él se va equivocando. Y va cambiando cosas. Vale. Él tenía aquí un bloque. Y después dice. No. Me he equivocado. Lo quito. Bueno. Lo quita. Viene por aquí. Y en principio. Esto debería llegar. Hasta. Uy. Lo tenemos diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Es por lo del bloque. Es muy probable. Voy a comprobar. Expia dormir. Y voy a comprobar exactamente. Pero puede ser que. Porque él. Él hace esto mal. Y por tanto. Todo está movido a un bloque. En dirección contraria. Para él. O sea. En dirección contraria. Él todo lo tiene. Todo lo tiene. Un bloque. Offset. Básicamente. Fuera de donde debería. Y eso. Es un problema ahora mismo. Pero. Para lo que está haciendo. No debería ser un problema. Si pongo un repeater. Aunque. 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 Un repeater. Genera delay. ¿Verdad? Genera un tick. Al mínimo nivel. ¿No? Muy bien. Buena. Es 10 de 10. Me cago en mi puta calavera. La virgen. Santísima. A ver. Voy a mirarlo. Oh. Me da mucha rabia. Ah. De momento todo bien. Bien eh. Ojo. Todo está bien. De momento. Todo correcto. Y de hecho. Yo tengo bien esto. Y él no. Curiosamente. Pero como su tuto es así. Pues estamos jodidos. Pero bueno. A ver. Esto está bien. Correcto. Voy a mirar exactamente. Hasta que bloque le llega a él. Pero él este. Lo tiene quitado. Porque este no hace falta. ¿Vale? Y creo que él baja. Pero claro. Él tiene este iluminado. Y empieza a bajar desde ahí. Ahora lo miramos. Bien. Lo que digo. A él. El último bloque con corriente. Es este. ¿Vale? Y después tiene. El siguiente por aquí. Y lo que hace ahora. Simplemente es bajar. Así que voy a hacer exactamente lo mismo. Exactamente igual. Pero. Un bloque hacia el lado. Que es lo que. Es lo que. Él hace. Pero un bloque. Separado. Diferente. ¿Vale? Y él. Él. Lo que hace es poner un repeater. En el primer bloque. Que tiene iluminado. Que es este. O sea. En el primero donde hay redstone. Y después en el siguiente. Él empieza aquí. Y hace aquí. Y aquí. Y pone repeater. Y va a ponerlo aquí. Y aquí. Para lo que está haciendo. No debería crear problemas. ¿Eh? Para lo que él está haciendo ahora mismo. No debería ser un problema. ¿Vale? Porque lo que está haciendo. Es bajar la corriente. Nada más. O sea. No. No hace falta que nos comamos la cabeza. Ni nada. Eh. Ahora quita este bloque. Y lo que hace es que va bajando la corriente. Hace así. Y para abajo. Y lleva la corriente por aquí. Por lo que estoy viendo. No tiene mucho misterio. De hecho la lleva hasta allí. Lo que habrá que ver. Porque a mí se me va a acabar la corriente. Un bloque antes. Como siempre. Porque voy uno hacia atrás. Bien. No pasa nada. Eso es lo de menos amigos. Pero veis. A mí me llega hasta aquí. Y. Habrá que ver. Vale. Aquí dice que cuando nos quedamos sin corriente. Que en mi caso es aquí. ¿Vale? Eh. Pongamos un repeater. Simplemente. A él le pasa un bloque más para acá. ¿Vale? Y no pasa absolutamente nada. Porque lo siguiente. Lo siguiente que dice aquí. Es que amplíes una. Y él aquí pone un comparator. Lo que no entiendo muy bien es. ¿Por qué? Hace todo esto. Pero bueno. O sea. No acabo de comprender. Pero bueno. Él sigue para allá. Con el de este. Con sus historias. Y aquí pone otro bloque. Y aquí pone otro de estos. Y. ¿Qué más haces? Vale. Esto es lo que hace. Justo después de esto. Pone otro de reston. Que ahora veis que está apagado. Y pone un repeater. Y el enlace aquí. ¿Vale? Y justo mola. Porque después de esto. Dice. Ahora veréis lo que hace esto. Y se va para atrás. ¿Veis? Está activado este. ¿Vale? Y si os acordáis. Hemos dejado una antorcha de reston. Puesta en el primero de los dos. Si ahora ponemos una antorcha en el segundo. Veréis que este se activa. La señal se hace un bloque más fuerte. Entiendo. ¿No? Si lo ponemos aquí. Este se activa. ¿Lo veis? Y ahora la señal. Debería ser. More powerful. Y como veis. Acá está encendido. ¿Lo veis? Supongo que esto nos va a ayudar a diferenciar. Unas aldeas de otras. Supongo. Recordad que aún falta traer a los aldeanos. Pero bueno. Al menos vemos que funciona. De momento. Todo correcto. Incluso con el bloque offset. Que está haciendo él. Yo lo estoy intentando arreglar ahí. Al vuelo. Para mí. A ver si. Pero bueno. De momento mola. Porque va haciendo comprobaciones. Y vamos viendo que todo. Todo va bien. Vale. Hay que poner esto en modo sustracción. Para que cuando tengamos la segunda antorcha puesta. Que la he quitado. ¿Vale? Y de corriente por aquí. Esto se apague. ¿Vale? Por eso está. Pero esto. Modo sustracción. Y ya quitamos la segunda antorcha. Y dejamos solo la primera. Y ahora hay que llevar esta redstone. Hasta ese pistón de allí. Como veis. Simplemente he puesto redstone. Pam, pam, pam. Aquí he puesto un bloque más. Pam, pam. Redstone, redstone, redstone. Y como veis aquí me quedo. Aquí me quedo sin power. En teoría. Oh, no me jodas. De verdad. Me vas a hacer. ¿Por qué no enlazas para allá? ¿Pasa algo? Si ahora pongo un repeater así. Pues que no da corriente. ¿Qué va a pasar? Vale. Tiene que entrar de frente. ¿No? Parece. Entonces sería aquí. Si ahí pongo el bloque. Así sí. Así sí. Así sí. Tócate los cojones. María Dolores. Vale. Seguimos para allá. Y la idea pues es llevar la corriente. No tiene mucho misterio. Si yo soy capaz. Vosotros también. Pues aquí lo mismo. La corriente está aquí. Pues hacemos así. Bloque. Repeater. Pam, pam. ¿Me cachis en la mar? Me he quedado sin redstone. ¿Really? Me cago en. Básicamente eso. Llevar la redstone. Esto lo que voy a hacer es controlar los pistones. Los pistones van a ir subiendo y bajando. Y recordad que en esos pistones va a haber aldeanos. Por lo tanto los aldeanos van a subir y bajar. Y bueno. Pues es lo típico. Lo de crear y descrear las aldeas. Que es maravilloso. Voy a comer manzanas. A tope con la fructosa. Y vamos a... Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. ¿No? Me duele bastante el cabocio ya de tanta redstone. La virgen santísima. Me va a explotar algo. Una vena del cerebro. Ahora en teoría al meter la redstone aquí debería todo cambiar. ¿No? Tiene que entrar de frente. Puede ser que necesite entrar de frente esto. O con una antorcha. Ahí está. Correcto. ¿Veis? Simplemente esto lo ha cambiado todo. Y tengo que mirar a ver si... No, sí. Claro. Está bien. Está activado. Pum, pum. Y cuando esto está activado cambia lo de la antorcha. Y este pistón ha bajado. ¿Vale? Simplemente cuando se active el segundo. Y por el modo de sustracción que hemos puesto ahí. Cambia la corriente. Esto ahora sí. Y subirá. ¿Lo veis que ha subido? Y si ponemos... Baja. Madre mía. Es instantáneo. La virgen santísima. ¿Ok? Bien. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho bien, tío. No me lo creo. Es muy feo todo esto. Pero lo hemos hecho bien. Hemos bajado la corriente. Y tenemos eso... Puta madre. Voy a mirar. Pero yo creo que... Yo creo que vamos a dejar... Vamos a dejarlo por aquí. Ni voy a mirar ni nada. He hecho mucha redstone hoy. Que vosotros no lo habéis visto. Pero he hecho todo este lado. No, este no. He hecho todo este lado también. Y me he tirado mis 15 minutitos buenos. O 20 minutitos comiéndome el craneo. Y después hemos hecho esto. Que está todo correcto. Y veis. Poco a poco. Poco a poco. Todo va... Todo va saliendo. Voy a hacer una fotito aquí. Así. Justo en la esquina. Es que no se va a ver bien. Si ponemos el... El Fofenquake Pro. Se ve un poco más. Obviamente. No es tan emocionante. Cuando esté todo ya lo haremos. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo.